de Entre Ríos. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, estamos muy satisfechos. Es un trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años. La verdad que hay una decisión política, obviamente, de mostrar la información, pero también hay mucho trabajo por parte de organismos técnicos. Yo represento a Presupuesto, pero también está la Contaduría General, Tesorería, otros organismos del Ministerio de Economía, como la Dirección de Análisis Fiscal. Y bueno, el CIPEC es una institución independiente, apartidaria, que hace unos años, desde el 2013, publica este índice de transparencia presupuestaria, en el que mide una serie de documentos que deben estar publicados en las páginas web de las provincias. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el proyecto de presupuesto, por ejemplo, el mensaje de elevación, el tema de ejecución presupuestaria, gastos tributarios, información sobre deuda pública, coparticipación a municipios, entre otros. Entonces, bueno, esto, la verdad que hace unos años, nosotros veníamos siempre entre las primeras provincias y, bueno, en una reunión de trabajo tiempo atrás, en el que participó el Ministro Balay, nos propusimos de llegar al 10. Entonces, ajustamos algunas cositas que nos faltaban, sistemas e incorporamos información. Y eso nos llevó a que fuimos la primer provincia en obtener un 10 en este tipo de indicador, de índice. Y, bueno, lo más difícil, digo yo, por ahí, es sostenerlo en el tiempo. Y, por suerte, en los últimos dos años, en el 2019, obtuvimos por primera vez el 10 y lo hemos sostenido en los próximos, en los siguientes dos años. Y la verdad que nos llena de satisfacción y nos impulsa para que sigamos en este camino. Estos documentos que usted recién nombraba, no es menor, no dar a conocer, sino reforzar la idea de que son de acceso público. Exacto. Que toda la ciudadanía puede ingresar y ver en qué medida se ejecutó el presupuesto que previamente tuvo que ser aprobado. Porque es realmente importante e interesante también que todos y todas, de alguna manera, nos involucremos en la cosa pública y sobre todo en materia de presupuesto, que es en definitiva lo que va marcando el día a día de la gestión. Sí, exactamente. Y, por ejemplo, para darte un dato, nosotros ya es un compromiso que tenemos interno de que el proyecto de presupuesto se presenta a la legislatura y 15, 20 minutos después está subido en la página web. Y eso es un compromiso porque, como decís vos, no es solamente para que los legisladores lo puedan evaluar, sino también para la ciudadanía. Fundamentalmente es eso, tratar de mejorar la información que producimos, todos estos organismos que te nombré, para la toma de decisiones, para el control, pero fundamentalmente para el ciudadano. Y, por ejemplo, en esta línea, se incorporó hace un par de años, que esto nos dio también el acceso al 10, el presupuesto ciudadano, que es un documento que simplifica, porque por ahí, para el ciudadano común que no tiene formación en ciencia económica, es difícil entender el proyecto de presupuesto, lo que contiene el presupuesto. Entonces, nosotros tratamos de, con esta herramienta del presupuesto ciudadano, de simplificarlo a través de cuadros y gráficos para que cualquiera que tenga ganas lo pueda ver. De paso, lo invitamos a que pueda visitar las páginas de tanto el presupuesto como los de más urbanismo del Ministerio de Economía, que hay mucha información disponible. Tengo dos últimas preguntas, y apelo a la brevedad precisamente porque los minutos nos corren en televisión. Lo charlábamos fuera de aire. Es la primera vez que la provincia de Entre Ríos tiene aprobado un presupuesto con perspectiva de género. ¿A qué áreas específicas de alguna manera se intentó incluir esta perspectiva de género concretamente? Y si ya hay fecha para el aguinaldo yendo a otro tema bien distinto. Bueno, con respecto al presupuesto con perspectiva de género, se hizo un trabajo, la verdad que nos capacitamos mucho en esto, y se intentó, en realidad, lo que se intentó hacer no es un presupuesto separado del presupuesto de la Administración, sino que lo que se intentó es identificar cuál es la inversión que hace el Estado en distintas políticas para reducir brechas de género. Eso ha sido, la verdad que es una herramienta importante porque nos permite, de acá en más, poder medirlo, poder medir esto. Ahora estamos trabajando en eso, en la ejecución, cómo se ha desarrollado la ejecución en estos meses. En cuanto al aguinaldo, no te puedo responder porque no soy el área específica para esto, pero entiendo que en breve se dará la fecha. Y ya lo daremos a conocer, por supuesto, también desde aquí. Hugo Zubiliaga, director provincial de presupuesto de la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias por su tiempo y por el análisis. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.